Y hasta que listo, y el mundo de sus amigos, nos vemos, nos vemos Santa Cruzada Regalo divino, me trajo el destino, yo no he merecido tener tu amistad Regalo sagrado, soy afortunado, pues no te buscaba y te vine a encontrar Yo que nada tengo, la verdad no entiendo, como es que tu vista pudiste fijar En este patán que solo vive por su ego, traicionero que no sabe ser sincero ni al rezar En este patán que no le gusta que le digan sus verdades, aunque de sobra lo sabes Que siempre te va a adorar A veces quisiera, que el tiempo se fuera Y ser un viejito de la tercera edad Haber realizado, mi sueño anhelado, y siempre a tu lado poderme quedar Pero nada tengo, la verdad no entiendo, como es que tu vista pudiste fijar En este patán que solo vive por su ego, traicionero que no sabe ser sincero ni al rezar En este patán que no le gusta que le digan sus verdades, aunque de sobra lo sabes Que siempre te va a adorar En este patán que no le gusta que le digan sus verdades, aunque de sobra lo sabes Que siempre te va a adorar En este patán que no le gusta que le digan sus yворar Y me gusta que le digan sus vidas, aunque de sobra lo arrivé Gracias por ver el video.